INVI, la escuela de inglés para todos, presenta... El día de hoy vamos a ir a... Codice Amanda que es el circo de los Chicharrines, porque para Amanda todos los circos son de los Chicharrines. Oigan, somos pésimos para llegar temprano a algún lugar. El circo es a las 8 y media. Y son las 8 y 25. Ay, miren, nos están esperando con alfombra roja y todas los Molina, ¿cómo de que no? Hay que jugar a los almohadazos, porque traigo a Juan, traigo la revancha con ese niño. Oye, sí, ¿quieren jugar a los almohadazos? Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. ¡Es los azones! ¡Los Molina! Bienvenidos a un nuevo video. Ya me parezco a Juan, Anani, es que traigo, ando muy destapado. Bienvenidos a un nuevo video. Ya tiraron el jugo aquí estos niños. Bienvenidos a este nuevo video, donde primero que nada vamos a decir el saludo. El saludo del día de hoy es para Morales López. Morales López, muchísimas felicidades. Siéntete afortunado o afortunada, porque tocó el saludo del señor Molina. ¡Nambre! El mejor saludo que puedes tener. Más, te voy a dar un beso en la frente, mira. ¡Qué bruto, no hombre! Te llevaste una chula de salud. ¡Ay, ajá! Y si ustedes también quieren un saludo, ya saben, comenten muchas veces este video y ayúdenos a llegar a más personas. Denle like, a ver si llegamos a unos 5 mil, 7 mil likes, yo creo, para que andemos bien, bien, bien tremendos. El día de hoy vamos a ir a... El circo. Seguimos de vacaciones. Se le acaba de desabrochar aquí el guarache a Ivana. El guarachelo. A ver, vamos a abrochárselo. El día de hoy vamos a ir al circo. Dice Amanda que es el circo de los chicharrines, porque para Amanda todos los circos son de los chicharrines. Chicos, miren lo que le lo veo. ¿A mi tía? ¿Le robaste la gota, tía Meli? Sí. Ay, mi amor. Y pues ya vamos camino al circo. Y ahí está la alberca. Oigan, pues hoy fue un día muy ajetreado, porque hoy le hicimos la broma a Alan. Si no la han visto, corran a verla, porque estuvo espectacular. Vayan a verla. Oigan, somos pésimos para llegar temprano a algún lugar. El circo es a las 8 y media. Y son las 8 y 25. Ay, miren, nos están esperando con alfombra roja y todas los molina, como de que no. Ojalá. Ay, miren, aquí es el teatro. Sí, ¿no? Los tickets. Y aquí el teatro, a ver si alcanzamos lugar. No creo, porque venimos bien tarde. Pero a ver qué se logra. Bueno, pues ya llegamos aquí al circo. Esta niña creo que se va a dormir. Ahí está, como que se quiere dormir. Miren, 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 miren. ¿Quién fue esta niña? Quién fue esta niña para que la tengan así dormidita. Aparte, pues está en su papá y traigo un perfume bien fuerte ahorita, de 7 machos. No, hombre, qué bárbaro. Y pues de aquí nos sentamos casi hasta atrás, vean. Estamos hasta atrás, miren. Por llegar tarde, le dije a Alan. Miren. Le dije a Alan, peínate temprano, peínate. Y no, está tremenda. Ya ves, Ivana. Ya ves. Por eso te dije, oye, vámonos a salir de la alberca ya, porque no vamos a alcanzar. Pero nadie me hace caso nunca. Miren, ya estamos listos. We are ready. Antes de continuar, before we continue, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. A un like, give a big, big, big aplauso. Por Mr. Armando, el aplauso para Armando. Aplauso para Armando. Armando, el plazo para Armando. El que ya lo sabe El pastor José Luis Que dice así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es con la novedad de que me salí del circo Porque la verdad es que se me hizo pésimo Y aburrido En los videos no había como que nada interesante Entonces Ivana se me estaba durmiendo Amanda también Entonces dije ¿Qué hacemos aquí? Fui con el señor Molina Porque hasta eso oigan Me fui hasta enfrente para grabarle Este mismo hotel es el mismo hotel que fuimos a Puerto Vallarta Y si se acuerdan El video que grabamos del circo de Puerto Vallarta Estuvo muy divertido y entretenido Este cero Cero Entonces fui con el señor Molina Y le dije Oye Ivana está dormida Y él me dijo Amanda también Y lo me dijo Vamos a cenar Y yo Sí, vámonos a cenar Ivana me acaba de dar los cuchillos Porque ella ya sabe Que cerca de ellos no puede haber cuchillos Entonces no sé en qué me quedé Porque me entretuvo el mesero Porque vino Pero se me hizo súper aburrido Y ya le dije Vamos a cenar Entonces vinimos al restaurante Italiano Así pues Pueden ver atrás Está estilo Italia Vaya no encuentro fallas en su lógica Y pues nada Ahorita vamos a Este restaurante es buffet No necesitas reservación Llegamos de pasada ¿Podemos pasar? Sí, claro que sí Entonces ya Pues ya estamos aquí Vamos a cenar aquí Ahorita les muestro A ver qué vamos a comer Le dije al señor Molina No te preocupes Si no te gusta Ahorita nos vamos al buffet de enfrente Que es de comida de todos Sí, gracias Pedimos aguas de mango Bueno aquí La verdad no sé qué se pidió El señor Molina Pero se ve una pasta A lasaña Que es comida italiana Y esto de acá No sé qué sea ¿Qué pasó? Panana Sí, mi amor Sí Tú dime qué estás comiendo Pasta Pasta Tú, Juanchu Ya te acabaste lo del plato ¿Tú, Juanchu? Yo me cubrí la pasta Sí, ya me di cuenta Oye, ya me cabe sumar por más pasta Muy bien ¿Y esto? Ay, mira los postrecitos Se ve verde Se ve rico Agarré esta crema Y por acá Verduras Lasaña Igual pasta Pescado Res Malve Sí, ya te serví otra pasta Que es la que te gusta más Porque tu papá te sirvió De espagueti Sí, me la bañé Sí, me la bañé Le puse una bien difícil A ella le gusta la otra Es que yo no sabía Ya salimos de cenar Ya que el circo estuvo horrible Como ya les conté Pésimo ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira un oso Hermoso Toca el oso Toca el oso El oso baboso Ay, Ivana trae una bebida ¿De qué es tu bebida? De Monster High Ah, ok Oigan, acabamos de grabar un TikTok Así que si no lo han visto Corran al TikTok de Los Molina Oficial Igual les dejamos el link Aquí en la descripción Vayan y déjenos su like Oigan, estamos en el día Día 2 De esta loca aventura Y ya siento que llevamos 5 días aquí Oye, ya hay que jugar a los almohadas Porque traigo a Juan Traigo la revancha Con ese niño Oye, sí ¿Quieren jugar a los almohadas? Sí Yo estoy Amanda Ahorita Sí Ya vamos para el cuarto Entonces Que se armen los almohadas Estoy tremendo Soy muy loco Siempre nos vamos por las escaleras Oigan Porque estamos en el primer piso Entonces El elevador se tarda mil años Entonces por subir un piso Siempre decimos De que No, mejor las escaleras Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio En buscar formas de lastimarse Ay, estos niños sí No, hombre No les conté lo que me hizo en el baño Amanda La estaba bañando Y hay un tubo Que es para la gente Que se mete a bañar Y que te detiene Se acuerda que en el tubo Para no caer Y resbalar Y ese tubo Tiene una abertura De este tamaño Amanda metió su brazo ahí Se le atoró No lo podía sacar Hasta que agarré bastante shampoo Y le eché, le eché, le eché Hasta que ya resbaló el brazo Y lo pude sacar Pero esa niña En serio Que busca cualquier cosa Con tal De pegarse De caerse De lastimarse O sea Uno viene a la playa Y ustedes dicen Ay, van a ir a descansar No Venimos a cuidar niños No descansamos Pobre cosita fea Pero si este video Llega a 10 mil likes El señor Molina Me va a traer a la playa A mí sola Para disfrutar Ahora sí Almohadazos De contra Juan y papá Bueno, yo Juan Ya lo traigo Porque hace rato Jugamos este juego Y me metió Unos almohadazos Unos almohadazos bien tremendos Ahorita viene la revancha Las reglas son muy sencillas Nani nos va a hacer una pregunta Y el que conteste primero Y Ana Obviamente de manera correcta Y le mete Un almohadazo Al contrario Ok, ok Vamos a Comenzar Y dice así Mientras las niñas Miren las he dado un salto Pregunta número uno Listos ¿Qué número de día Es el día de San Valentín? 14 14 de enero ¿Qué dijiste? No me acuerdo ¡Órale! Siguiente pregunta Échale, échale ¿Quién descubrió América? Ah, sí Esa la traían preparada No, sí se la supo Sí se la supo Dale con todo Dale con todo Imagínate Imagínate que es Andrea ¿Qué? ¿Qué? Dale con todo Te vas a quedar castigado Un mes Ponga la repetición Ahora Amana Contra papá ¿Cómo se llama Nuestro canal De YouTube? YouTube ¿Eh? ¿Cómo se llama? Los Bolinas Los Bolinas Dale un almohadazo Papá Fuerte 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 ¡Eso! Siguiente pregunta ¿Cuánto es 5 por 9? Papá ¡Exactamente! Dale un almohadazo No, no Dale un almohadazo No ¿Cómo que no? 5 por 9 son 45 ¿Qué? Ahora sí Ivana contra mi mamá Ahora sí Ahora sí ¿Están listos? ¡Sí! Las preguntas están bien difíciles ¿Listas? Esta pregunta es Completen la canción La primera que siga cantando Gana ¿Ok? Ahí va ¿Listas? Sí Órale Yo seré una Princesa En esta historia Tan bella Seré una tira brillante Elegante Ganó Ivana Va la siguiente pregunta ¿Listas? ¡Sí! Órale ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Nani tampoco sabe Tres Tres La ganadora es Nani ¡La tira! Dale Ah, mano Tiene el último round Sí El último round La niña A ver, habla 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 con tu novio Mira, la niña cuando el novio Cuando se pelea con el novio No quiero hablar con él ¿Qué me está pasando? No sé Desanimado Triste Yo pienso que es Depresión Ahora sí La última Va a ser Mamá Contra Ay, nana Contra papá Contra papá Número uno Ok Échale ¿Cuánto es Dos En... ¡Abrate tiempo! ¡Abrate tiempo! No, porque... Ni modo Aquí eres tú conmigo en la escuela Y mi papá es bien bueno ¿Cuánto es Doscientos Dieciocho Entre seis? Ay, pues ¡Doscientos veintiuno! No sé, pero mi mamá dijo primero A ver, una fácil Una fácil Anda, a ver ¿Cuál es el superhéroe Que usa sus calzones por fuera? ¡Superman! ¡Órale! Ay, mamá ¿Cómo que no sabías eso? ¡Órale! Última 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 ¿Cuál es la frase que yo más digo? ¡Y la que soporte! Bueno, mijos Hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben No olviden suscribirse Darle like Y compartirnos Para que más gente Nos conozca Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y síganos en todas Nuestras redes sociales Estamos como Los Molina Oficial ¡Adiós! ¡Adiós!